Y tengo con nosotros pues alguien que es politólogo, que es, él dice que no le gusta y le llaman historiador, sino divulgador histórico. Y que además pues es un buen amigo y un admirado escritor. Don Javier Santa Marta, ¿qué tal está usted? Don Luis, muy buenas. No, muy historiador. Uno no ha hecho la licenciatura y el grado que tiene, en fin. Y luego empieza uno a decirle que a los historiadores echarme ahí diciendo que si estoy intentando usurpar su puesto, cuando lo que hago precisamente es divulgar su trabajo. Bueno, tengo aquí conmigo un libro, eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República, que es el último que ha sacado don Javier Santa Marta. Y en el que don Javier, usted, pues analiza con ese tono de divulgación lo que es una etapa histórica, pues ciertamente apasionante, yo diría que también un poquito deprimente, ¿no? Que es esa primera república que al final termina en un auténtico caos. Bueno, es un caos, pero también al final del caos se aprende. Porque, tal vez, curiosamente por todo lo que supuso ese sexenio revolucionario democrático que le llaman, con la regencia tras haber echado a Isabel de Borbón, esos dos años que luego pasan al reino de Amadeo, que ese sí que, vamos, yo que no sé qué es más caos, porque la verdad es una situación absurda, a lo que llega a esa primera república, que además está dividida en dos, en una federal y en otra unitaria, pues luego de ahí va a salir el reinado de Alfonso XII, esa restauración que está organizando Cánovas, de una manera en que yo creo que la pena fue que Alfonso XII muriera tan joven, además por eso se iba a las urdes, se metía el tema, se cogía unas enfermedades que se venían por delante, y yo creo que hubiera sido ya un rey muy actual, muy moderno, muy entendido la manera, es eso, con un parlamento, un sistema representativo, casi parlamentario, pero bueno, falleció, es muy joven, tuvo que haber la regencia, ya no es lo mismo, el rey Alfonso XIII se convierte en rey, vamos, sin nada, nacido, como el que dice, y luego Alfonso XIII fue algo diferente, porque no tuvo además la preparación que había tenido Alfonso XII, y todo eso vino como consecuencia del exilio, y del tiempo y de los años de la república, con lo cual a veces hasta los fracasos y los caos, pues se puede sacar algo interesante de ellos. Hombre, los españoles vamos de fracaso en fracaso hacia la victoria. A la victoria, pero vamos, pero el siglo XIX es apasionante, es muy desconocido, porque es muy complejo, pero el siglo XIX en general en todo el mundo ocurre en cantidad de cambios, es un momento dado de guerra, de situaciones, lo que está pasando en América, en toda Europa, en Francia, en Alemania, Alemania e Italia, es cuando se hacen la unificación, Francia no sabe lo que hacer, o sea, Francia es la segunda república, de pronto el presidente de la república da un golpe de estrés y se convierte en imperio, o sea, que los franceses también van en lo suyo, lo que está pasando en China, en el extremo oriente, o sea, el siglo XIX, muchas veces se habla de él, pero también es el gran desconocido, y la primera república, a mí me ha sorprendido sobre todo que tanto republicanismo que se dice que hay en este país, ha pasado, efectivamente, la efeméride del 11 de febrero, cuando se cumplía siglo y medio, 150 años, siempre las cifras redondas son importantes, sin pena ni gloria. Eso sí, llega el 14 de abril y aquí todo el mundo salta por delante, con lo cual, me da a mí que no hay republicanos en España, hay secundorepublicanos, hay gente que añora la segunda república y que quiere ganar una guerra civil, pues 70 años después, porque si no, no me lo explico. Bueno, antiguamente en la izquierda había alguna gente sensata como Julio Anguita, que decía que él era republicano, pero que no de la segunda república, yo quiero ser de la tercera, yo no quiero estar ahí en el pasado. Lo tenía muy claro. El pasado español es algo a lo que ha dedicado usted sus esfuerzos de divulgación histórica, y bueno, ha tenido usted algunos exitazos impresionantes. Por ejemplo, ¿ha tenido un éxito? Yo creo que fue el primero, ¿no? ¿Siempre tuvimos héroes? Siempre tuvimos héroes, sí. La verdad es que empezó a funcionar desde el primer momento muy rápido, creo que va por unas cinco ediciones y es un libro ya que se ha convertido en un libro de fondo y desde donde además han salido personajes que los han hecho más populares, por ejemplo, como Alonso de Salazar, el inquisidor que acaba con los procesos de las brujas, que incluso ahora pues el Vila Roca le ha dedicado a una novela y tal, pero cuando sale esa novela conocíamos dos. Por cierto, usted era uno de los que conocía a Alonso de Salazar, porque es verdad que siempre lo ha reivindicado, pero lo reivindicábamos tres gatos. O sea, Fidel Pagé es el inventor de la estesa epidural, al cual además, gracias a ser conocido y además justo en este año, en el 23, hacía el centenario de su muerte, pues mira, por fin hemos logrado que tenga también una avenida en Madrid, en la capital, muy cerquita del hospital militar, el Gómezulla, donde estuvo él también trabajando, bueno, pues se ha logrado. Entonces, con lo cual, para mí el de héroes le tengo un cañón especial, por eso, porque han salido ahí muchos personajes a la palestra, como la expedición Balmix, que ahora ya todo el mundo la conoce, pero bueno, que también hace unos años estaba a un par de novelas que había, pero eran personajes que estaban ahí, desgraciadamente, y muy olvidados. Siempre tuvimos héroes y siempre tuvimos heroínas, siempre estuvieron ellas, fue el segundo libro de divulgación histórica que sacó don Javier Santa Marta, en el que repasa figuras, pero estas femeninas de nuestra historia, muchas de ellas desconocidas, muchas de ellas impresionantes, muchas de ellas importantísimas. La verdad es que tenemos una historia donde las mujeres han jugado un papel enorme. A mí me hace mucha gracia escuchar a algunos que parece que se creen que el mundo ha nacido con ellos. O sea, puestos a hablar de feminismo, ¿qué quiere usted que le diga? Isabel la Católica sería un referente en cualquier sitio. Hay mucho referente, porque además también el aspecto femenino en España es fundamental, es muy diferente al mundo anglosajón, al mundo protestante. De hecho, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es muy significativo. La mujer en España, se case o no se case, ella guarda sus apellidos. Eso no es habitual, lo vemos en todas las películas, hay mucho darte lecciones de una cosa y de otra, pero resulta que no, no, la mujer se sigue manteniendo, porque en fin, en el fondo hay un matriarcado y una realidad, también que yo creo que viene por aspectos que nos vienen atávicos. Somos el país más mariano de Europa, es curioso, ¿no? La devoción a la Virgen, a la Madre, es algo muy fundamental, que incluso hasta, es muy mediterráneo, pasa en Italia, esas cosas que son los anglosajones, se descojonan, en plan, perdón, de, ah, la mamma y tal, lo de la mamma. No, es que la Madre es un pilar fundamental en la sociedad y en la española, básicamente. Y claro, por eso luego van a surgir personajes tan importantes, porque además el hecho de que las reinas aquí reinaban era algo normal. Es de donde nos viene siempre, de eso que nos da siempre lecciones de ilustración, como Francia, los que vienen con la ley sálica, de que las mujeres no pueden ni reinar. Aquí reinó Urraca, Berenguela, aquí tenemos ejemplos como María de Molina, tres veces reina, y es verdad que tampoco podemos hacer presentismo. La mujer, pues claro, que era difícil que fuera a las batallas y tenía sobre todo un aspecto de legitimación que venía dado de su condición también de ser madre. Pero también algunas mujeres fueron a las batallas y lucharon y se enfrentaron. Y los descubrimientos en América y en el Pacífico. No, no, ahí había muchas mujeres, además hay una tradición, además incluso España fue de los primeros cuando se incorporó plenamente la mujer en las fuerzas armadas actuales, era de los muy poquísimos ejércitos en que la mujer entraba en combate. Y las mujeres estaban entrando, bueno, ahí está también Doña Rodríguez, que estaba en la batalla de una calle, la primera soldado que murió en misión en combate. Mujeres que estuvieron luchando en la batalla de Nayaf, en Afganistán. Todo eso está reconocido, pero ahí estaba también María la Bailadora en Lepanto. Ahí estaban también mujeres que estuvieron luchando junto con Cortés en el paso de la noche triste. Tenemos todas las bravas que lucharon en la francesada, que incluso el cuerpo diplomático extranjero diciendo, bueno, y estas mujeres, ¿qué tienen? Porque eso no estaba ocurriendo en ninguna parte del mundo. Ese enfrentamiento que incluso refleja Goya. Goya además en el desastre de la guerra se ve a muchísimas mujeres, les pinta muchísimas. Una incluso con una pica, una lanza cargándose a un francés y con un niño en brazos, porque no dejaba de ser madre. Entonces aquí tenemos a Ana María de Soto, la primera infante de Marina en el siglo XVIII. También una tradición que cuando más se descubrían que eran mujeres, a lo mejor se les licenciaba, pero con honores y se les daba títulos de teniente, de capitán, de alférez, un kiosco. O sea, nada que ver con esos aspectos que en otro mundo, bueno, si hubieran tenido esa historia... Es que siento caer en el topicazo, pero es verdad, si otros países hubieran tenido nuestra historia, vamos, estaríamos de series, de películas, de novelas, hasta arriba. Tengo curiosidad, Javier, ¿cuál se ha vendido mejor de sus libros? ¿Siempre tuvimos héroes o fake news del imperio español? La verdad es que tiene una portada realmente bien conseguida. Sí, la verdad que está muy trabajada. Yo tenía la idea, porque está basada en un grabado real, original, del Duque de Alba, en donde se ve comiendo niños, ese famoso tópico del Duque de Alba comiéndose niños, es el momento dado que aparecen las hojas volanderas, la imprenta es una gran herramienta para hacer leyenda negra, para luchar contra España, el propio Lutero las utiliza, y en donde hay un libro muy interesante de Melquía de Esprieto que se llama La Guerra de Papel, en donde recoge todos esos dibujos, esas ilustraciones, esos grabados, con los cuales la gente veía las atrocidades que hacíamos, y una de ellas se ve al Duque de Alba comiendo niños, y entonces yo quise decir, a ver cómo podemos utilizarlo, y la verdad que el diseñador hizo un trabajo muy bueno con el Duque de Alba, mirando eso, las news, estaba de moda eso, las fake news, y con eso, unos tostoncitos de niños ahí cruzando, una cabeza de indio que menos, una carabela llena de sangre, esos topicazos que incluso puse el nombre apóstico de fake news, para un poco reírme de esas patrañas y bulos negro legendarios, como luego lo subtítulo, que venían, claro, del mundo anglosajón, del mundo protestante, del mundo holandés, y la verdad que ha sido el libro que más se ha vendido, va por seis ediciones, audiolibro, ha ido a funcionar incluso con edición de bolsillo, y está funcionando muy bien, pero porque también logré reírme de todo eso, poner ese espejo grotesco del Callejón del Gato, y entonces eso le ha gustado a la gente, entonces ha llegado un público que a lo mejor otro tipo de ensayo, y eso es lo bueno también, porque hay que intentar eso, llegar, o sea, no solamente tener razón, bueno, está muy bien, o dar lo de dato mata relato, pero hay que ponerlo de una manera en que la gente no se aburra. Y además que ese tipo de obra que usted hace, invita a la gente a posteriormente ir a más, la interesa en los temas, y a raíz de ahí puede ya profundizar todo lo que quiera, en obras más sesudas, con más datos, etc. Me decía don Javier que se ha reído mucho, yo me reía mucho ayer viendo a don Javier desesperarse en Twitter, porque pone un mensaje en Twitter don Javier diciendo, desde el siglo XIV no hay una coronación de un rey en Castilla, porque en Castilla al rey le proclaman las cortes, por eso la legitimación del rey no es divina, sino mediante un pacto con el pueblo. Pero, siglo XIV, entonces le veo esta mañana que pone otro tuit desesperado diciendo, me están acusando de blanquear el franquismo por este tuit en el que hablo del siglo XIV. Literalmente, ya lleva dos millones de impresiones, y dice, bueno, yo digo, pero 1379, no sé, o sea, Juan I, ¿qué estáis hablando? Ah, con esto además estás diciendo, indicando esta monarquía que nos ha impuesto Franco. No, si yo estoy hablando de la cuestión procedimental, porque era el día de la coronación, y mira, esto que viene, pues aquí no se hace. En Aragón, es verdad, que también creo que la última fue con Fernando I, eran todos de Trastámaras también, en 1414, en Navarra se seguía haciendo, porque además Navarra tenía mucha influencia, una influencia doble también del rey no franco, vamos, y de la época también, incluso en donde se elevaban en los escudos y tal, pero, en fin, era como una curiosidad casi procedimental, y de qué tiene que ver Franco con esto, pero es que la gente se tomó tan en serio y era una cosa tremenda, y hablándome de, y además uno de los redactores de red.es, esta, la de Pablo Iglesias, diciéndome, ¿cómo que no hubo coronación? Hubo coronación con Juan Carlos I, y yo digo, que no hubo ninguna coronación, además, ya le dije, y dice, bueno, le invito a usted a una comida, y a toda la redacción se me sale una foto, y me sale una foto del Tedeum, de la Misa del Espíritu Santo, del día 27, y yo digo, pues ahí no hay ni corona, lo impuso Franco, bueno, pues Franco chupito, pero, insisto, mi trino va de una curiosidad procedimental, es agotador a veces, o sea... Bueno, les recuerdo los nombres de esos cuatro libros excelentes, todos ellos, de don Javier Santa Marta, de, como él dice, divulgación histórica, yo creo que es historia interesante. Siempre tuvimos héroes, siempre estuvieron ellas, fake news del Imperio Español, y el más reciente, eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República, no les recomiendo que se compren uno de ellos, les recomiendo que se compren todos, porque todos ellos son realmente magníficos, y no lo digo por decir, ni porque don Javier Santa Marta sea mi amigo, que también lo es, pero vamos, si fuera mi amigo y los libros fueran un peñazo, tengan ustedes por seguro que ni le había entrevistado, ni los recomendaría, son una maravilla, porque sabe de lo que habla, se documenta, y encima, es que escribe muy bien, ¿qué le vamos a hacer? Ah, está don Luis, pues muchísimas gracias, es que le voy a decir, ya digo, todos los libros van con una bibliografía, para que alguien quiere saber más sobre un periodo de la historia, sobre 18, sobre este personaje, este otro, pues ahí lo tiene, ahí tienen libros, ensayos, lo hay, pero sobre todo es eso, despertar, como bien ha dicho, la curiosidad, que eso es lo más importante, y no aburrir, que eso también es casi tan importante como lo primero. Y eso es lo más difícil, el no aburrir.